El Congreso de Veracruz aprobó la despenalización de las peleas de gallos y vaquilladas, lo anterior tras una reforma a la Ley de Protección a Animales, impulsada por el Partido Acción Nacional, que establece la aprobación para realizar espectáculos de tauromaquia, casteo de aves de combate, carreras de caballo y actividades relacionadas a la charrería, jaripeos, entre otras cosas, en todo el territorio veracruzano. Los legisladores consideraron que de no aprobarse la iniciativa, se perderían casi 500 mil empleos directos e indirectos, que son generados por actividades como las peleas de gallos. La Procuraduría General de la República inició los trámites para detener y extraditar a Moisés Manzur Cisneros, señalado como el principal prestanombre del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, y quien desde 2016 se encuentra en Canadá. Lo anterior para dar cumplimiento a una orden de aprehensión y una ficha roja emitida por la Interpol, Manzur deberá comparecer en México por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 23.953 homicidios se registraron en México durante 2016, un 15.4% más, comparado con la misma cifra reportada en 2015, cuando hubo 20.762. También el número de homicidios de 2016 es el más elevado de la administración de Enrique Peña Nieto. Los años con registros más altos de homicidios son 2011, con 27.213 casos, 2012, con 25.967 y 2010, con 25.757 reportes, informó el Inegi. En el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a petición de Estados Unidos por considerar que afectaba la economía de su país, Enrique Perret, responsable del área de Norteamérica de ProMéxico, afirmó que los empresarios estadounidenses han encontrado certidumbre en su inversión en México, pues desde 1999 hasta el primer trimestre de 2017 inyectaron 220.000 millones de dólares. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, la inversión extranjera en el mismo periodo de tiempo fue de 474.312 millones de dólares, lo que significa que la inversión de Estados Unidos en México representó el 46.4% de la inversión total. El gobierno de Morelos rechazó que haya sido omiso en la construcción y puesta en marcha del Paso Express de Cuernavaca, como afirmó la Secretaría de Gobernación, quien lo acusó de supuestas negligencias que derivaron en la muerte de dos personas al caer en el socavón el pasado 12 de julio. Señaló que tuvo conocimiento de las observaciones realizadas por el gobierno federal y alertó a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esa entidad, pero al no tener autoridad la dependencia local, es responsabilidad directa de la Secretaría de Comunicaciones Generales. Gracias por ver este Salah Chau.